Realizado primer congreso de comunas Eje Paraguaná en el marco de la semana aniversaria de Mercal. Efectivamente estamos llevando a cabo esta hermosa actividad, pudiéramos agregarla en el marco de las actividades de la semana aniversaria de Mercal que estamos trabajando en conjunto de forma articulada acá en la planta Jajatoquiva, planta que fue creada en revolución y planta que hoy en día estamos pues trabajando fuertemente para enaltecer pues el legado del presidente Chay. Asimismo instituciones del estado y comuneros se dieron cita para unificar criterios y buscar el equilibrio en cuanto a la producción de alimentos para el municipio Falcón. La intención de este primer congreso es unificar todos los criterios de todas las comunas existentes en el municipio Falcón. El municipio Falcón cuenta con 15 comunas las cuales trabajan de la mano con todas las entidades amigas, con las entidades políticas y en esta oportunidad con el centro de beneficio de Caprino y Ovinos a Jajatoquiva. Para asegurar pues los alimentos, en este caso el procesamiento de carne que estamos elaborando acá para ser distribuido a través de la Recomercializadora de Mercal. También se discutieron los beneficios de organizarse como comunas y aperturar empresas comunales para el beneficio de las comunidades. La idea de conformarnos en comunas es para lograr pues que los proyectos más que todos los productivos llegan a nuestras comunidades pues para beneficiar a la comunidad, a los habitantes, buscar las problemáticas donde están y ayudarles a resolver los problemas que en ellos se encuentran. Y así avanza la construcción del estado comunal haciendo de este proyecto una realidad a beneficio de las comunidades. Gracias por ver el video.